Ella está ahí con usted Ella es del campo Ella es del campo No, si fuera de la ciudad Si fuera de la ciudad tu vida aprendía ya ¿Qué te opina doctora sobre ese caso? Pero él dijo que lleva una vida saludable Y que chupa Mira, definitivamente nosotros no mandamos a ningún paciente a tomar alcohol Pero podría tomarse su poquito Igual la alimentación Sí, un poquito Igual la alimentación Cuando prohibimos arroz Entonces el paciente tiene tendencia a tener esa ansiedad por el arroz Entonces en mi consulta yo le digo a mi paciente Que pueden comerse un poquito de arroz Pero controlado Más que todo carne, ensalada y un poquitito de arroz ¿Se puede chupa o te chupa? No, no chupa Doctora, una pregunta por favor ¿A qué edad más o menos y los síntomas un diabético se reconoce en una persona ya que es? Mira, para el desarrollo de diabetes no hay una edad específica Tenemos niños con diabetes tipo 1 principalmente Pero hay diabetes tipo 2 en niños Por la causa que tenemos ahora De que antes estábamos en el patio Brincábamos, saltábamos, corríamos Montábamos bicicleta Ahora los niños lo que quieren estar es en un celular, en una tableta Y no hacen ejercicios La diabetes no tiene edad Pero ¿Cuáles son los síntomas? Mucha sed, orinando mucho, comiendo mucho y adelgazando Polinuria, polipso, polifagia Cuando uno está en el... Perdido de peso Cuando uno orina mucho, ¿qué es eso? Que está orinando mucho Porque está el azúcar en la sangre Y hace que el paciente se deshidrate a través de la orina Hay una orina osmótica En estos días yo por poco lo dejo en el baño Estaba alta el azúcar Quédate aquí, hijo Y tú encárgate tú mismo de hacer un poquito Cuando el azúcar está alto Cuando el azúcar está alto El paciente va a orinar mucho Principalmente de noche Que es en el momento que él quiere descansar No lo dejaba dormir Le dije, pues quédate aquí Quédate aquí Pero tú podías dormir con un orinal Sí, cuando lo llenara Bueno, ya, y te iba a bañar Dejo bañar ¿Qué dicen los redes, mi hija? Esta pregunta viene de este Maryland, Estados Unidos Siento los pies adormecidos por la diabetes ¿Qué puedo hacer con eso? Eso se llama neuropatía diabética Podría ser una causa o algún daño circulatorio En este caso lo más recomendable es controlar los niveles de azúcar Y poner tratamientos que puedan ayudar Primero hay que investigar si realmente hay un problema circulatorio Y o neuropático Muy bien Si son los dos, entonces se le pone tratamiento para los dos Además del control de la diabetes Muy bien, doctora Esa situación de no tener sensibilidad en los pies Es muy problemática Claro, te lleva a un pie diabético Me llevó a mí, yo tengo un pie diabético Peligroso eso, ¿verdad? Muy peligroso ¿Qué usted está diciendo? Que yo me voy No te vas Te lo aseguro Llegaste donde tenías que llegar ¿Dónde usted? Sí Se recupera, doctora ¿Eh? Se recupera Claro que sí ¿Que se recupera a ti? Gracias a Dios Que usted se va a recuperar ¿Por qué así con la mano? Se recupera Se recupera ¿Se preocupa eso? Claro, claro que sí Claro, usted sabe que yo lo quiero Doctora En la consulta mandamos a los pacientes En mi caso A revisar los pies cuando no pueden chequeárselo Con un espejo Se pone el espejo en el suelo Y lo mira Lo que pasa es que yo vi Usted sabe que uno tiene cosas Que hace tiempo que no la ve Entonces yo puse el espejo abajo Y vi otra cosa Y vi otra cosa Hay que decir, sí, doctora Te fuiste a destiempo, le dije Doctora, una pregunta Para que me dé una contesta La boca seca Eso es sinónimo de deshidratación Porque el azúcar ¿Por qué está doctora? Sí ¿Su oposo no tiene diabetes? No, hasta el momento Gracias a Dios Gracias a Dios Muy bien La, la, eso, eso Eso, eso ¿Cómo se cura? Controlando la diabetes Y lógico, ingiriendo líquido En este caso, agua No jugos Porque cuando decimos Seca, 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 seca Azúcar alta Eso es, azúcar alta Yo tengo otro vecino Que tiene diabetes Y él le dice a su mujer Cuando está así, escúpeme Chega el culo Que está seco, seco, seco Seco Y sacudido Ay, hermano, escúpeme Barón, escúpeme Me agarraba mi chelito aquí Todo lo fácil Que me estás Para poderla pegar Es para localizarla a usted Mi consulta está en Moca En el Instituto de Especialidades Médicas José Gregorio Hernández ¿Y usted vive en Moca? No, yo vivo aquí en Santiago Bueno, yo lo voy a ver aquí ¿Va en Moca usted? No, no vamos a ver Donde sea Pero no vamos a ver Por la pita Por la pita Si usted quiere Nos vemos a medio camino Porque usted es inteligente Si usted viene de Moca Yo voy de Santiago Nos encontramos en el medio Se encuentra en el medio Exacto Lo que sabe es que uno está muerto Miren, miren de la confianza que usted dice Doctora Usted está bien vivo Sí Mi doctora Además estoy en Licea y al medio O sea, esas son mis dos lugares Por el momento De consultas Usted tiene otra preguntera Que ahora veo como tiza No viendo lo que es Y escuchando Déjame decirle Ya me preocupa un poquito Esta parte de la boca seca Sí Porque hubo un tiempo Que yo al despertar Sentía la boca seca Es que eso es signo De deshidratación Sí Mira agua que me hacía Exacto Hay que tomar agua En definitiva Pero en ese tiempo Venía un panzú De Nueva York Y ella tenía la boca ¿Cómo no le borra el cerebro a la gente? Hay una forma de uno borrar el cerebro Uy, ahí no te puedo ayudar ¿Qué cosa? No, para ello es fácil Porque ahí usted va Un chinchín así Es que le queda Usted me lo va A borrar por completo Pues tiene uno para borrar Ay, ay, ay Sí Doctora, gracias En las redes Me pueden encontrar Como doctora Diabetóloga Sara Sara con H al final Eh, y ella Me gustaría que la doctora Venga por lo menos Estos meses Una vez a la semana Por eso quise venir En el día de hoy Agosto es el mes nacional De la diabetes 14 de noviembre Es el día internacional De la diabetes Muy bien ¿Se sintió bien este momentito? Claro que sí Una entrevista Como cosa real Y es con la verdad El diabético Es así Muy bien Atención, Magdalena El diabético Para aprovechar este momento ¿Qué no puede comer? Dulces Refrescos Biscochos Tortas Helados Gatorade ¿Qué le gusta? No, pueden comerse Un poquito de camagón Loca, maldita loca Espérate Doctora Matalozano Espérate Siga El Gatorade Tienen que tener mucho ojo Porque los pacientes Llegan a consultar No, yo me bebo un pote De Gatorade El Gatorade es Un buen hidratante Pero para los atletas De alto rendimiento Tiene glucosa Y tiene electrolitos ¿Qué más puede comer? El agua de coco Tienen que tener cuidado Sí, los diabéticos Siga, ¿qué más? Guineo maduro No es que no lo puedan comer Pero deben tener mucha preocupación ¿Existe un horario Para comer guineo maduro? No, te lo puedes comer Cuando te quieras ¿Qué más? El mango Que es tiempo de mango Ay, 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 ay La emergencia vive llena De pacientes Con el azúcar en 600 ¿Qué más? Eh, yuca Papa Principalmente la papa hervida Ya Eh, los jugos envasados Preferible comer la fruta Básicamente eso serían Fue bueno doctora Que cuando usted venga de camino Ok De moca Usted me traiga lo que yo me voy a comer Ok O lo voy a hacer así En la próxima visita Que yo puedo comer Que usted entiende Que yo puedo comer Yo puedo comer de todo Un poquito de pan Huevo Queso Usted puede comer leche Si Si no tiene problema de colesterol Puede ser cualquier tipo de leche Bien Le gustaría ser a él Diabético ¿Qué le gustaría? Si, porque te dijo dos cosas Que él se la come sin problema ¿Cuál sería? ¡Gracias, doctora! ¡Gracias, doctora! ¡Gracias! ¡Gracias!